Música Bienvenidos mis queridos panqueques una vez más a otro video en su canal Valeria M Yo soy Valeria y el día de hoy gracias a nuestros amigos de Electronic Arts Les vengo a traer este review de los dos nuevos kits Uno se llama ropa íntima y el otro se llama bathroom clutter o artículos para el baño Algo así, van a estar viendo aquí unas imágenes de cómo se llaman Porque la verdad es que no sé cómo se llaman en realidad los kits Así que bueno, tenía esto roto pero ya lo acabo de cambiar Solamente que la animación aparece de esta manera Vamos a utilizar el baño de una de mis partidas personales Acá yo tengo varios baños Pero vamos a utilizar este porque me parece que es una buena idea Utilizar este baño y yo también voy a hacer una pequeña remodelación por aquí Pero vamos a ir viendo cuáles son las cosas que trae este nuevo set Miren, este baño está como muy chapado a la antigua por decirlo de alguna manera Creo que esto no lo puedo quitar porque esto pertenece a Paris Bueno, no, vamos que en los Sims puedes quitar lo que sea Ah, porque esto representa como un closet Así que vamos a ir descubriendo todo lo que trae este pack A mí me gusta mucho esto Así que lo que voy a hacer es que voy a poner acá Voy a quitar esto de kits A mí me gusta muchísimo, muchísimo la japonesa esta Pienso que combina súper bien con todos los espacios Y de espejo vamos a utilizar espejos mejores y más grandes Que se vea más bonito Ay, a ver, te discúlpenme que yo soy muy mala haciendo esto aquí Ajá Que se ve mucho más bonito Déjenme hacer una cosa aquí Para que ya no salga esa animación horrenda Ya Listo Y el agua aquí, a ver Está dormida Este niño que está haciendo Vení a fregar esto un segundo Ay, gracias Oh, por Dios Excelente Ah, bueno No, lo haces tú Lo haces tú porque eres adolescente y lo tienes que hacer Ah, bueno, ya Vete a la cama Sí, ya Vale Ok Esta casa es un caos Yo hace mucho tiempo que no juego con esta partida mía personal Aunque es mi partida favorita Lo que vamos a hacer acá Es que vamos a cambiar este baño Que este baño está feo Mientras vamos hablando de los nuevos kits A mí el kit este de ropa interior A mí el kit este de ropa interior me emocionaba algo Porque una de mis Porque una de mis De mis Paquetes de expansión De paquetes de accesorios Perdón Favorito en los Sims 3 Fue y es El de master suite Si bien esto no es un master suite Pues es lo que hay Y me parece Me pareció a mí Que fue una muy buena Adición Por parte de EA Ya saben que los kits No son de carácter obligatorio No son de carácter obligatorio para nada Simplemente son objetos Que tú compras para ampliar tu juego Ya esta mecánica pues la sabemos Así que vamos a empezar con este kit De Lo del baño Me gusta por ejemplo La pastita de dientes Pero aquí hay un tema que vamos a arreglar Que sinceramente Si ellos iban a sacar Este pack Me gustaría que existiera alguna actualización En donde podamos Tener ya el Move objects on Activado Porque yo no juego con trucos Entonces Es algo que si me gustaría ver Para que esto por ejemplo No quede así Porque lo necesito Como más cerquita Pero bueno Vamos a ponerlo por acá Y vamos a cambiar el color Me gusta mucho esto De las pastas de dientes Viste Esto me gusta muchísimo Pero No sé Me parece que va mejor Esto que es Frasco de fragancias Rutina Lujosas Para la piel A ver vamos a Que no recuerdo Cómo era Qué era el asunto acá Que lo movía suavecito Ahí Aquí tenemos Otro cuidado De loción No me gustan Estos colores Vamos a cambiarlo Ahí Que sea como Más de mujer Esto Esto me encanta Esto es Un cepillo Ah Esto es de niño Ok Ah no Esto no va acá Esto lo vamos a poner En el otro baño Cuchilla Eléctrica Por Dios Esta gente Se pasó Me gusta Bastante Lo que estoy viendo Kit de peines Oh wow Esto está muy bueno Jabón A un jaboncito Ahí Pero lo quiero En un colorcillo Diferente Aquí Ajá Estantería Vamos a poner Esto por acá No Esto lo vamos a poner Cerca de la tina de baño Nueva que vamos a poner Me encanta Lo del blower Dicen que Yo estaba viendo En Twitter La gente criticando Que las gráficas Se veían feo Pero la verdad es que A mí no me lo parece Bueno No me lo parece Me parece que está Muy bien hecho Mira Dizque la pasta Gastada No sé Me gusta mucho Como lo han Proyectado El Ah Esto alumbra de verdad Ok Alumbra de verdad Esto Esto es Un destapacaños Para el servicio Genial Me encanta Son cosas que tenemos En la vida real En nuestras casas Vamos a ponerlo Ahí más acorde Al color del baño Tenemos un interruptor Tenemos un interruptor Que no sé si funciona O no Pero esto es un Esto es un detallazo Esto está genial La verdad Esto es Luz nocturna Bueno Ya aquí se acaba Lo de este kit Esto es loción Uso único Acá tenemos Jabón Jabón para Lavarse Las manos Acá vamos a poner Este jabón No va a quedar Tan bonito Porque bueno Ya ustedes saben Ah bueno Lo podemos También Ahí Que se confunda Más o menos Juego de toallas Un jueguito De toallas Bueno Aquí nos faltan Muebles Para poner Pues todo esto El papel higiénico El vaso de cristal Y bandeja Olvídate del orden Las toallas Las toallas Mojadas En vez de Tener las toallas Limpias Las tenemos Mojadas Genial Me encanta Vamos a buscar Elementos De baño Yo soy muy fan A este tipo Vamos a poner Esto aquí Y vamos a poner Ah no se puede Y vamos A buscar Uno que se vea Más bonito Y tenemos Muy pocos Baños Que se vean Bonitos Entonces Tenemos este Y acá Tenemos El 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 Cuso del servicio Pero Vamos a utilizar Este No se En que se diferencia Al otro La verdad Desconozco Bueno Que tiene mas colores Y Yo dije Que iba a poner Vamos a Pintrar elementos Vamos a poner Los kits Que estos son solo elementos de baño Y esto combina perfecto con esto Entonces Aquí me hace falta como estanterías Así que vamos a buscar alguna estantería Ah mira, esto me parece genial Pero necesitamos cambiar el servicio por uno que sea normal A ver, vamos de nuevo A ver, este me parece que está Está bien, ¿no? Es que se ve como muy marmoleado esto Vamos a dejar este Y vamos a poner esta alfombrita también Para acá, para el baño, ¿viste? Está genial La verdad es que sí, me está gustando bastante esto que es ¡Ay, qué lindo! Bueno, también tiene elementos chéveres del baño Son cosas que realmente faltaban en el baño Vamos a mostrar nuevamente los kits ¡Ay, ya no me sale! Me gustaría, eso sí me gustaría Me gustaría como para poder ordenar mejor las cosas Colgador Colgador Este de qué kit es Desconozco el kit que sea esto Les juro que desconozco Porque yo los tengo todos Entonces Esto no sé, no me acuerdo No recuerdo Realmente Cuaderno de nota No recuerdo de qué kit es esto Pero bueno Aquí se puede poner cosas No se puede poner absolutamente nada En estos estantes Que están aquí Entonces Nos vamos a filtrar por superficies Necesito unos estantes Que bueno Vamos Mostrar todo Y quítalo Vámonos nuevamente a superficies Que podamos utilizar como estantes reales ¿Verdad? Entonces Los voy a poner por acá Por acá Vamos a ponerlo por acá Y luego vamos a poner los kits Que sí tenemos estantes Pero no queremos ya más estantes A ver Queremos Todo No Queremos decoración Queremos decoración amigos Decoration Aquí Y lo ponemos todo Para que nos salga todo Exactamente Por ejemplo Lo de la chapa ¡Ay! Lo de la chapa es diminuto Aquí se le dice chapa Yo no sé cómo se dice en sus países Pero aquí A eso se le dice Chapa Y Y Y Y Y